Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta edición de Horror 24, 24 cuadros de horror 24 horas del día Mi nombre es Jorge Avara Y yo soy Miki Brijandes Y pues el día de hoy tenemos un programa lleno de noticias y de comentarios de todo Se nos juntó un poquito, porque hubo mucho que pasó esa semana No tanto en el cine, pero sí en todo lo demás En todo el mundo, en el espectro del cine de género y de horror, men Pues sí, empezamos con la triste noticia del fallecimiento de Mario Armada Que, crean o no, a pesar de ser un ícono de las películas de acción y del videojuego También se aventó por ahí unas 2, 3 películas de cine de género Y pues, habrá que ver un poquito de eso, ¿no? Sí, este, de pronto es muy difícil encontrar esta información en línea, ¿no? Ya es que estaba platicando que... O sea, sí, es más conocido por el cine de acción, cine de narcos, cine mejor de otro tipo Pero como que ya al querer buscar películas explícitamente del género, de ficción, ciencia ficción, terror Creo que de pronto es muy difícil Entonces lo voy a mencionar nomás como una lista rápida de las películas que encontramos Que pueden encontrar por ahí en línea, es difícil encontrarlas, pero si se dan la tarea lo pueden lograr Y créanme, no se arrepentirán, mínimo se van a llevar un buen chascarrillo por ahí, ¿no? Sí, algunas están en YouTube, otras en el famoso blog de galletas Que ya van dos veces que lo menciono, le voy a cobrar a ese hombre No sé quién maneja ese blog, pero busquen cine mexicano del galletas Y es un blog que tiene un montón de movies para bajar, ¿no? Y poder ver, pero son movies que esta persona sí está haciendo una labor como histórica, ¿no? Porque hay muchas películas que no podrían... No encuentras ni siquiera en tiendas oficiales Entonces haremos nomás una lista brevemente No creo que podamos ahondar en mucho de ellas Pero para que las busquen o si las tienen por ahí, pues nos escriban Que no, yo recuerdo haber visto esa de película o algo así Que es El Pistolero del Diablo de 1974 El Extraño Hijo del Sheriff del 82 Que esa es como la más... Sí, es la más conocida, ¿no? Que es de los... que nacen unos niños como pegados Ajá, sí, este... La Muerte del Chacal, que era como un slasher más o menos, ¿no? Que después sí tuvo una secuela llamada Cacería de un Criminal O El Regreso del Chacal Tenemos... esta también es más famosa y creo que ya la he visto Que se llama El Trailer Asesino El Trailer Que también un medio rip-off ahí de Duel, ¿no? De varias películas así como la que hizo Christine un poquito Sí, hasta Maximum Overdrive, ¿no? Como esta idea del camión que asesina La zona del silencio, que esta me quedé con muchas ganas de buscarla Yo más bien, bueno, la busqué más bien de encontrarla No encontramos nada Pero sabemos que existe Es una antología de ficción donde son diferentes cortos Y en uno de los cortos pues aparece Mario Armada Y que la zona del silencio es este lugar en el desierto Donde no hay señales de radio de ningún tipo, ¿no? Y que por eso dicen que hay extraterrestres Entonces se parece como para historias de San Pai Esa antología lo que hace es reúne a historias de lo que ocurre en esa zona Y lo interesante incluso como es un remake, ¿no? O que se adaptara como un Tales from the Creep Pero que alguien tomara ese De la zona del silencio Ahorita que está mucho lo de las pues Antologías, México Bárbaro, VHS, ABC's of Death Ahora que viene este también la de Aztec, ¿no? Aztec sería interesante que algún productor retomara el concepto de la zona del silencio La zona del silencio Esta película es del 90 y que la traiga pues a la actualidad, ¿no? Dos más, Los Guardianes de la Dimensión Prohibida Que ahí pusimos un clip en nuestro Facebook de esa movie Que es una especie de western pero con ninjas Se adelantaron ellos a Westworld, ¿no? Claro, se adelantaron a Westworld Y finalmente un rip-off de The Predator llamada El Depredador Voraz El Depredador Voraz Del 95, dirigida por Cristian González Que sí se ve súper piñata el Depredador De hecho la semana pasada teníamos una película de él que se llama 24 Cuadros de Terror Que de ahí tomamos mitad del eslogan Entonces este director también hizo esta película de Depredador Y bueno, pues esas son algunas de las películas de Mario el Mal que logramos encontrar Que cae dentro del cine de género Y con eso damos pie para iniciar nuestra primera sección del día llamada Voces del Más Allá Y bueno, como saben, esa es nuestra sección de noticias Y empezaremos con el anuncio del remake de Suspiria Miki, ¿qué nos puede decir de esto? Sé que tú seas muy ofendido después de que lo anunciaron Sí, no sé si ofendido es la palabra, pero estoy preocupado Hay remakes que me han gustado y curiosamente también con Chloe Moretz Chloe Grace Moretz El de Carrie, no me molestó del todo, pero yo nunca he sido tan fan del original Aprecio lo que hizo y sí me gusta de Palma, pero no soy así fan clavado con la Carrie original A mí la Suspiria original, si tuviera que hacer un top ten de mis películas de terror favoritas de la historia Creo que Suspiria estaría ahí Claro, de Darío Argento, ¿no? Y porque lo que Suspiria hizo más que nada fue como lo que ahorita hizo Nicolas Winding con Neon Demon Como más que una simple película de terror Como la feminidad, el concepto, los colores Los colores sobre todo Algo que es muy envolvente Los sonidos envolventes Es una experiencia la película Vean la primera Suspiria y la última, la secuencia final Porque en sí la película, si lo ves, no es tan terrorífica, es medio piñata, ¿no? No, seguramente con el tiempo ya no se ha mantenido Pero como que es la estética, el concepto este de la escuela de mujeres, de ballet La música de Goblin La música, entonces todo esto creo que genera una atmósfera, unos visuales muy interesantes Que de hecho son los que le dieron a Darío Argento, pues la fama Tiene más películas, pero esta es como la fama mundial La película, ¿no? Que lo forjó, entonces Lo que me llama la atención fue también la elección del reparto Fuera de Chloe Grace Moretz, que se volvió la reina de los remakes También estuvo en el de Déjame Entrar, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, cierto Como a Ellie, ¿no? Let the right one in También cuenta con la presencia de Tilda Swinton Estoy esperando que sea el papel de la directora, obviamente Posiblemente Y Dakota Johnson también por ahí, que la vimos en Fifty Shades of Grey Yo soy fan declarado de Dakota Johnson Me encanta, es como rara, fea, bonita Pero no sé, me gusta, ¿no? Entonces, sí, el cast para mí no es un problema Porque Chloe Grace Moretz también, pues, o sea, también es cumple, ¿no? Creo que es nos... Y Tilda Swinton, pues, también está curada Pues su look, Doctor Strange la vamos a ver, ¿no? Como el master Entonces, para mí la bronca no es ni el cast, sino... De Angel One Yo digo, ¿qué va a traer el remake de Suspiria a la mesa? Que sea diferente, pero... Pues que le... ¿Cómo es que se justifique, no? Que se justifique el volver a traer este clásico del cine Porque... Este año vimos Mártires Tú tuviste el remake chafísima de Mártires Chafísima de Mártires Que no aportó nada No, y al contrario, lo suavizó, pues, o sea... Demeritó un poco la obra La Mártires original es una obra así Que te... Se mete en tu cerebro, ¿no? Y te deja como una idea, este, muy... Como hizo cosas interesantes, ¿no? Con el concepto del horror y el torture porn Como que quiso... Se vuelve hasta un poquito como un comentario con el género Y el remake, pues... No, simplemente fue como un güey por encima, ¿no? Un cine de acción de horror tradicional Entonces, pues, habrá que ver Que trae este Suspiria Pues sí, así es, Miki No sé qué opinan ustedes del remake de Suspiria Honestamente, yo también tengo una... Sentimientos encontrados Porque, pues, es difícil que te toquen Una de esas joyas del cine Pero si lo hacen bien, ¿por qué? Pues sí Y bueno, pasemos a otra noticia Durante el pasado festival que iba a haber De cine de horror en Florida Que se tuvo que suspender por el... El huracán que hubo por allá Tuvieron un grupo de periodistas Tuve la oportunidad de darse a platicar con Robert Dinglund Quien, pues, habló un poquito de... De su idea para una nueva versión De Pesadilla en la Calle del Infierno Aquellos que no lo saben Robert Dinglund es el actor famoso Por haber interpretado a Freddy Krueger Que tenemos aquí de este lado No sé si se alcanza por ahí Igualito Y, pues, él habló de la posibilidad De continuar la franquicia Para las nuevas generaciones Donde la leyenda de Freddy Ha muerto Entonces Cada niño que escucha la... La historia de Freddy Krueger Empieza a ser acosado Por su propia versión de Freddy Krueger Entonces, cada quien se lo imagina diferente Dando entrada A que distintos actores Puedan interpretarlo Sí, porque él ya también Porque, digo, es difícil Ya vimos lo que pasó con el remake ¿No? Con Jackie Earhart Hurley Que, pues, honestamente No funcionó Todo de la manera esperada ¿No? Es difícil tratar de imaginar A otro actor que no sea Robert Dinglund Y regresamos un poquito A esta idea de Si ese es un remake Pues, ¿qué traes nuevo? Y la película es como El remake de Jade De Viernes 13 Pues, ¿no? Que es... O Texas Chainsaw Massacre Que no traen muchas cosas nuevas A la mesa Entonces A veces pasa eso, ¿no? Claro, no sé Entonces, ¿a ti qué te parece Esta idea de tener Diferentes versiones de Freddy? Pues, sí, digo Siempre Por ejemplo Yo pienso mucho En la que hizo Wes Craven El último de las... ¿No? ¿Cómo se llama? La que hizo en los noventas La última pesadilla La última pesadilla Este, de pronto sí me gusta Cuando las películas También hacen como Un comentario Sobre los tiempos Al famoso meta Este, que se le llama, ¿no? Que es corto ¿De qué será? No sé Metaficción Ajá, sí, man Este, donde las películas De pronto hacen un comentario Como de los tiempos Entonces Sí está interesante Como pichar una idea Donde un Freddy Krueger También funcione Como un comentario De las personas ¿No? Y cómo lo visualizan Y todo eso Entonces puede ser Puede ser interesante O sea, a mí me gusta La idea de Tener más De Freddy Krueger Porque siempre creo que Se agradece Siempre y cuando lo hagan bien Y sobre todo Viniendo de parte De Robert England Digo, este proyecto No es oficial En nada Simplemente es una idea Que él tiene Y que ha pichado A los estudios Pero sin el éxito De verla Materializada Sin embargo Me parece Me llama mucho la atención Y no es una mala idea Digo, honestamente Sí me gustaría verlo No sé qué les espero Ustedes Y lo pueden ahí Comentar en Pues aquí abajito Pero sí No sé Yo a mí sí me gustaría Ver más de Freddy No sé a ti Y bueno, Miki Querías hablarnos De un festival Que está ahorita Así es Creo que Digo, los que también Están siguiendo siempre Los festivales de género Sitges El de Cataluña ¿No? En España Es de los festivales De género No sé si de los más longevos Pero creo que es de los más importantes Entre el Fantastic Fest El Mórbido aquí en México El Buenos Aires Rojo Sangre en Argentina Este es de los festivales Más grandes Importantes Donde se estrenan Hay tanto estrenos Clásicos Y un montón de cosas ¿No? Entonces El pasado 7 de octubre Comenzó Del 17 al 16 Entonces Hay varias películas Ahí que Digo, voy a mencionar No más como de títulos No, obviamente Pues no las he visto Pero Pero algunas que te llamaron Más la atención Y los invito a ustedes De que también Si están tomando lista Anoten Como estas movies Y no las dejen pasar Sí, igual vean los trailers Por ahí A ver si podemos Ponerlos Por ahí O no sé Pero Si no Búsquenlos Algún día van a estar En Netflix Algún día van a estar En DVD Algún día van a estar En iTunes Entonces O en algún otro Otro sitio Que la puedan descargar En Video on the Man O esperemos que La mayoría llegara A la pantalla grande ¿No? Digo sobre todo Con este año Que ha sido tan bueno Para el cine De horror y de género Hay una película coreana Que se llama Train to Busan Que está haciendo Bastante ruido Que es como De zombies Snowpiercer Pero con zombies ¿No? Algo así The Love Witch De Anna Beeler Que también es una película Que hemos estado esperando Sí, ya estamos hablando De ella Es una película Que pareciera que están viendo Algo Cine de setentero De explotación Under the Shadow Que tú me has pasado Un trailer de esa película Esa también está en el festival Está haciendo bastante ruido Esa peliculita Y que Under the Shadow Ya va a tener distribución En Estados Unidos Y estrena Ahora en octubre También Entonces Esa siempre la pueden esperar De Park Chan-wook La nueva película De nuestro director coreano Que hizo Therese Stalker De Handmaiden Que es como Ahí dice una fantasía lésbica De terror Entonces se ve interesante Curiosamente También está Desierto De Jonás Cuarón Digo pues Bien Pues es que sí es un thriller Y aparte apenas Se va a estrenar En Estados Unidos Tenemos La Carne Que es una película De We Have the Flesh También mexicana De Emiliano Rocha Minter Y La Región Salvaje De Mate Escalante Que también es un director Que lo tendremos Por aquí en Tijuana A ver si se nos hace A ver si nos hace Y platicar sobre esta movie De poder entrevistarlo Y pues estos son Como algunos títulos Que les quiero mencionar De películas Que ahorita están en En Sitges Y que han estado En varios festivales Para que les anoten Los títulos Y tengan ahí pendientes Esta semana se estrena Una película mexicana Que ya hemos tenido La oportunidad de mencionar aquí Pero por fin llegará A las salas de cine En México En México No sabemos En el resto de la república Todavía Ojalá Ojalá que sí Si nos están escuchando ahí Cines Cinepolis Cinemexes O El mismo director Isaac Esban Sí Estamos hablando De tu película Los Parecidos Los Similares Ah no Los Parecidos Los Similares Los Simis No pues es que en inglés Se llama The Similars Los Simis No pues sí La película por fin Ya llegará A las carteles de cine Y pues digo Es una de esas películas Que hemos estado esperando Algunos ya tenían la oportunidad De verla en festivales Y por ahí en el circuito Yo la vi en el San Diego Latino Film Festival De hecho en este canal Tenemos ahí una entrevista Con el director Este que hicimos antes De la función Y también hicimos un review Pero sería interesante A lo mejor Cuando la tengamos A la chance de verla aquí Y ustedes también verla Pues a lo mejor Comentar más a fondo Incluso poder platicar Con el director Sí sería muy Una buena oportunidad Sin embargo pues Esperemos que llegue Primero a las tontas del cine Para que la gente La pueda ver Y poder comentarla Junto con ellos Sí entonces estrena Este viernes 14 Digo no sé En qué ciudades Estén viendo este video Pero sí Estén pendientes A la cartelera De su cinépolis De cabecera Porque si aparece por ahí Una película llamada Los Parecidos Pues no dejen la oportunidad De verla Porque es una gran Gran movie La verdad Y tiene una premisa Muy interesante Es más tirándole a sci-fi Que al horror Pero sí cuenta Con muchos Sí y eso es como También como Interesantón De como dices tú De que es De pronto en México Es muy raro ver terror Pero todavía más raro Ver ciencia ficción O sea Y de pronto Este director Ya tiene dos movies De ciencia ficción El incidente El incidente Entonces Creo que es bastante interesante Porque es una ciencia ficción Como cerebral Al decir ciencia ficción Yo sé que su mente Está pensando en Star Trek Y Star Wars O sea Estaría suave Que se hiciera eso Pero no No tampoco Es más sutil Su ciencia ficción Es como más sutil Más cerebral Y eso Digo Las dos se valen Pero Está suave Que también llegue Como esta movie Aquí Así es Y bueno Pasando finalmente A otra noticia Que va relacionada Con lo que quiero hablar En la siguiente En la siguiente sección La serie de televisión De Star Wars Ash vs Evil Dead Acaba de ser renovada Para una tercera temporada Así que Fanáticos de De Ashley Williams Y el Necronomicon Buenas noticias Pues quisiera que Ahí sí dejaran comentarios Y también obviamente Tú y yo lo platicaremos Después Porque Yo no Les decía Hace rato Que yo he visto La primera temporada Vi como 3, 4 episodios No he visto nada De la segunda A mí no más Nunca me atrapó No sé por qué Siento que Manchó por ahí El nombre De Evil Dead Pero Digo Que sabe Que los fans Estén abrazando Y que se haya vuelto Como pues que la sigan Y todo Pero yo todavía no entiendo ¿Cuál es el chiste? Yo prefiero Ajá Yo prefiero ver Evil Dead 2 Otra vez Y ya Y me deja de cosas Pues no sé A mí me gustó mucho La verdad Yo ya en el segundo capítulo De la segunda temporada Y pues estoy muy emocionado De que haya una tercera Digo ya Ya sé que no se va a morir Ash Al menos O a lo mejor si no Y es el twist Bueno ok Yo la vería A ver si voy a decirlo aquí Como Y creo que lo mencioné En el episodio De cuando hablamos Cuando recomendamos Evil Dead El remake Cuando me digan Que se hace un crossover Entre esa película Y que Gene Levi Sale Como mía En la serie Si es que un día Llega a salir Ahí sí Veo toda la serie Pues a lo que tenía entendido Sí había pláticas De mezclar los universos De la Evil Dead original Con el remake De Evil Dead de Fede Álvarez Entonces Pues el día que eso Sería interesante Ver qué es lo que pasa aquí O si dicen La tercera temporada Se trata sobre el crossover Ahí sí ya les prometo Que lo veo Me veo todas las semanas Hago catch up Pero mientras No Lo siento Y bueno Ahora sí ya Pasemos a nuestra sección De la morgue Mickey ¿Con qué vamos a empezar Esta semana? Pues la morgue Por si no saben Es una sección Que acabamos de incluir En el episodio pasado Donde haremos menciones A cosas que estamos viendo Películas nuevas Series de televisión Donde no ahondamos mucho Pero pues para Una embarradita Sí es como una embarradita No son como muertos frescos Que ahorita están en la morgue Ya en el matadero Es cuando usualmente Entramos y seccionamos Que el día de hoy Pues tenemos ahí También algo preparado Este y pues Yo de hecho Tú eres el que querías mencionar En la morgue Este otra vez Retomarlo de Ash Contribuered Y primero que nada Porque el segundo episodio Pues se desarrolla En gran parte En una morgue Ok entonces Es un homenaje Es un homenaje No y si la verdad Es que Ash Reversible Sigue sorprendiendo Con su segunda temporada Yo sé que tú No le fuiste muy fan De la primera Pero se pone Mucho mucho mejor Pero me da gusto Que les guste Y que les esté entregando A los fans Pues lo que Lo que están esperando De un Ash Contra Neville Claro Y yo había Quería Mencionarlo desde antes Porque tuve la oportunidad De ver el episodio Piloto en Comic Con Con Sam Raimi Con Bruce Campbell Y todo el elenco De la serie Entonces Entonces pues Estaba muy emocionado Quería hablar de esto Pero pues Digo Vi el primero Y ahora que ya está El segundo disponible Ahora si ya lo puedo comentar La verdad es que Esta serie Definitivamente Si son fanáticos De la serie Evil Dead O incluso El Army of Darkness Y todo lo que es Sam Raimi Con Bruce Campbell No se la pueden perder Maneja Unos grados de horror Altísimos Que de verdad Asustan Pero también maneja Una comedia tan extraña Y tan absurda ¿Tú crees que alguien Podría entrar a ver La segunda temporada Sin ver la 1 o no? ¿Tú crees que sí Perderían mucho? Sí, sí pudieran Pero no recomiendo Porque la verdad La primera Es muy buena Y El primer episodio De la segunda temporada Inicia justo No, entonces sí Porque hay series Que puedes empezar A verlas Y a lo mejor No te pierdes Claro, no Y digo La verdad es que sí Les recomendaría Que se viendan Todo el viaje Junto con Con Ash y sus amigos Porque vale mucho la pena Y si juegan con todo O sea, ya Olvídense de la clásica Película de terror Va Esto es Va mucho más allá Y sigue empujando Las barreras De lo que se había visto En la televisión En especial Este último episodio De vez así Cosas muy Muy gráficas Desde Anos Asesinos Y Penes Por todos lados Tripa Sangre Pues Mucha diversión Y También hablabas un poco Esto del exorcista ¿No? Sí, claro Y creo que Esto va a ser algo constante Porque cada semana Pues veo un nuevo episodio Del exorcista Y cada vez que veo Esta serie Me gusta más Por ejemplo Hoy estamos hablando Que me llamó mucho A ver que la serie Sea en Fox ¿No? Se transmiten en Fox Pero por ejemplo En el episodio pasado Spoiler Si recordamos La cinta original Había una escena Donde Reagan Están como Masturbando Con un crucifijo Oh, sí Y él grita Fuck me Fuck me ¿No? Y es como Pues fue muy fuerte Para la serie Porque y en esta Hace una especie De homenaje A esa escena Con una plancha Para el pelo Homenaje Si lo quieren llamar Así Sí Completamente Así De esos Como para hacer rizos Que es como un tubo Y hay una escena Donde una Pues la muchachista Que está poseída Toma la plancha Y la introduce Allá abajito Sí, sí Entonces Lo que me llamó la atención Fue que Fox se prestara Para transmitir Ese tipo Ese tipo de cosas O sea Porque estábamos hablando Que es una cadena De televisión Muy conservadora Sí, pues es teleabierta O sea, en teoría Es como NBC Si vi esas cadenas Que pues son públicas Y de pronto Que se presten a ver Imágenes Como tan bizarras Entonces sí Me gusta que Que estén No estén censurando Lo que la serie Puede ser Aparte que están Tomando la mitología De la exorcista Y expandiéndolo De maneras muy interesantes Que pues vale la pena ver Y revisitar el clásico Como les dije la vez Yo te quisiera preguntar Así como abierto Como una pregunta Así abierta Acá al aire De que ¿Por qué crees tú Que de pronto Ahorita el cine Bueno más bien La televisión de terror Está conectando Bastante ¿No? Con público Pero está desde lo Comedia Como Ash Contable Dead Está American Horror Story Que tiene seis años Quiere decir que Porque está funcionando Este Walking Dead No se diga Spin of Fear De Walking Dead Ahorita el exorcista Este y otras Que vienen por ahí Entonces Se me hace Digo incluso La que vamos a hablar Ahorita Como en la sección especial También es como Tiene como Tintes de terror Ajá Es como más género No tanto lo mejor terror Pero yo a veces Si me pregunto ¿Qué tendrá ¿Qué estará pasando Ahorita que de pronto Está conectando El género en la televisión Y en el cine también Porque todos los Blockbusters de este año Fracasaron Y creo que el horror Tuvo un grandísimo año Si le conjuro Dos que tienes por ahí Lights Out Creo que es una realidad Tan extraña ahorita Que el terror Es lo único Que nos hace sentido ¿No? Digo Por si vieron ayer El El Ayer domingo El debate De Hillary Clinton Conte Donald Trump Yo pensé que estaba Viendo el trailer Para la nueva temporada De Black Mirror ¿No? Sí Pues de hecho En el Black Mirror Si recuerdan esa serie Hay un episodio Donde el osito Este animado No sé si lo llegaste A ver ese episodio Tiene un episodio Donde es un vato Que tiene un programa Como animado De un oso ¿No? Que la cura del oso Es que el oso Ataca siempre a sus invitados Y eso Y de pronto Un día Como de pura broma El osito ese animado Se lanza como candidato De presidente O no sé de qué Y como es un personaje Impopular De pronto Pues empieza a ganar Votos 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 Y se vuelve El candidato principal Para hacer Ganar las elecciones De ese ciudad O estado Entonces De pronto Un episodio De Black Mirror Ahorita pues tiene Sus reflejos En la realidad ¿No? De que un candidato Que surge como un chiste Y ahora Pues es un Un candidato legítimo A una presidencia Claro Entonces Un chiste Por eso mismo Como vivimos En una realidad Tan absurda Yo creo que El horror Y la comedia Nos dan ese tipo De escapes Entonces por eso Está funcionando Tan bien Es narrativa Es que además De interesantes Están proponiendo Como ciertas preguntas Sobre el mundo En el que vivimos ¿No? No me quiero ir más allá No quiero por ejemplo Mr. Robot No es una serie Es algo muy basado En la realidad Pero también juega Con lo absurdo No y aparte Por ejemplo Incluso un Game of Thrones Que es de las top 3 series Más populares del mundo Y no es terror Pero Pero hablas de que Se ve la política De esos tiempos Y si de repente Te ves que está reflejada No y las imágenes Estás hablando de violencia Estás hablando de monstruos De gore Violaciones De gore Entonces Eso se me hace Ni como interesante Como de pronto Esto en la televisión Y todos los fines de semana Puedes sintonizar Una de estas cosas ¿No? Creo que para mí Eso es bastante interesante Yo quiero mencionar Ya creo que antes No sé si tenías otro tema ahí No, nada Este antes de pasar Ya a la sección principal Este Una película Que viene anunciada En los próximos estrenos De Cinépolis Que se llama Aquí La enviada del mal Bueno aquí le pusieron La enviada del mal En inglés se llama The Black Coat's Daughter Pero originalmente Tenía otro título Que se llama February Febrero Ah con febrero Que aparece Mi amor chiquita Preciosa bebé Emma Roberts Me estás copiando Pero estoy de acuerdo No puedo pelearla Emma Roberts Y que aparece también Esta niña Que vimos en Mad Men Entonces Yo quiero ver esta película Otra vez Ojalá llegue aquí a Tijuana A un cine Para verla Así en pantalla grande Como merece Tipo viral Que es una película Que vimos primero en chiquito Y luego Ya tuvimos chance En grande Porque es un Es un tipo de horror Es un tipo de horror Es un tipo de horror Como súper tranquila La película Como que se va contando En flashbacks Y tiene una narrativa Muy interesante Y también tiene que ver Como esta idea De una escuela De señoritas Que se van de vacaciones Todos Pero nomás se quedan Como en la mansión Emma Roberts Y esta chica Que es la de Mad Men Y de pronto te cuentan Que es lo que les pasa Como a sus papás Antes de llegar No sé Está como muy rara No sabría cómo explicarla Es un tipo de película Que tiene como un slow burn Y que el payoff Que tienes es muy bueno Porque incluso La vi casi a principios De este año Porque en Estados Unidos Salió en febrero Ya salió hace un montón Creo que de hecho sí es Salió en febrero Entonces pues Si llega a estrenar En su cine local Esta película Llamada La enviada del mal Nombre genérico Pues con Emma Roberts Este Y me acuerdo que hay otra actriz También muy conocida Que sale ahí Pues vayan y véanla Y luego nos platican Qué les pareció Pero bueno Ya pasamos A la sección principal El matadero Es una vaca Era una vaca según Es matadero Están matando una vaca No me quise ver tan violento Matando humanos Pues el día de hoy En esta sección Usualmente diseccionamos Películas Pero Digo que casi Por diez minutos Más duraba Casi lo mismo Que una película Que estamos hablando De nada más Y nada menos Que la película de mí No me siento tan cierto Esta es la versión Película Pero ahorita Hay una serie nueva En HBO Llamada Westworld Que es Mundo del Oeste Que como saben Está basada En una película Escrita y dirigida Por Michael Crichton Que el mundo Lo conoce más Por Jurassic Park Por Jurassic Park Pero digo Crichton escribió Distintas cosas Entonces Él escribió Y dirigió Esta película Creo que fue Su ópera prima Como director Y ahora resulta Que HBO Este año De hecho saca Es un proyecto Que ya tenía Tiempo haciéndose Con los Nolan Involucrados Con los Nolan J.J. Abrams Por ahí aparece como productor Entonces Finalmente En octubre de 2016 Sale Otra vez repito En HBO Pues una serie Basada en este concepto De Westworld ¿Y qué es Westworld? Bueno Era esta idea De que en un futuro Incierto Como un parque temático ¿No? Como medio Jurassic Park De hecho A Crichton Se le daba eso De parques temáticos Donde las cosas salían mal Sí, como Jurassic Park Es esta idea De un parque temático De dinosaurios Donde los dinosaurios Escapan Y en este caso En Westworld Es un mundo Que recrea como el oeste Para que gente con lana Pues vaya a tomar Unas vacaciones ahí Y sienta lo que Según era vivir En vaqueros Y disparando En el oeste Y teniendo sexo Sí, sí Pero pues como siempre Es una película de terror Que tiene como un giro Los robots Estos androides salen de control Y pasan un montón Entonces eso es la película Pero esta serie Obviamente no sabemos En qué termina todavía Porque va en dos capítulos Sí, apenas van en dos capítulos Y que no queda claro Tampoco si es secuela o no Porque hacen muchas referencias A un evento De algo que pasó Hace treinta años Estaría muy suave Que fuera secuela ¿No? Como esta idea De que esta fue La versión original De Wells World Como Jurassic World ¿No? De que Algo así Jurassic World Está consciente De que hubo un Jurassic Park En los noventas Y nomás La continuación Algo así Estaría suave Que esta hiciera Como lo mismo Pues hacen Sí, supone que ya Llevan muchos años En el parque Y las cosas Están empezando A tornarse un tanto extrañas ¿No? Como que los robots Están siendo conscientes De su propia existencia Entonces Hay misterios De adentro De los misterios Entonces Si tú crees Que no estás entendiendo Lo que está pasando Después te lo revelan Pero eso te revela Otras piezas Para un misterio más grande Entonces Creo que Wells World No se está tocando El corazón para nada Es una televisión Inteligente Que está presentando Una narrativa Que te envuelve Sí, decimos Y si hombre Quieres saber Qué más va a pasar Sí, eso ¿Tú viste ya El segundo capítulo? Ya, tú Bueno, que yo nomás Vi el piloto ¿No? Que me gusta Porque Este De entrada Yo soy muy fan Del género western No más del terror También me gustan Los westerns Entonces La idea de Que un Es género Es género De un episodio Es género La idea de que Una serie western En el mainstream Está interesante ¿No? De entrada Porque No, y que si retoma Demasiado O sea, toma Muchos, muchos elementos De verdad De las películas western Ajá, un nivel de la serie Es el western ¿No? Que es este parque temático Ahí vas descubriendo cosas Pero De pronto Yo hablando como del piloto Cuando ya te manda Como este mundo De ciencia ficción Donde ves a esta gente Que está operando Como a los robots Y los desarrollan Anthony Hopkins Sale por ahí Por ahí tenemos Anthony Hopkins Como el arquitecto de Matrix ¿No? Que es este señor Que Omnipresente Que está detrás de todo Y que sabe cómo funcionan las cosas Pero mantiene como sus secretos ¿No? No, incluso lo vemos ahora En el segundo episodio Yo sé que no lo has visto Pero él entra a Westworld A caminar Vale Conocer Y vemos que puede controlar A los robots A los animales Con la mano O sea, ni siquiera necesita Es como, no Y por ejemplo Y también me gusta Porque te están planteando Como a dos personajes Me recuerda como también Esta idea de Blade Runner ¿No? De que tus protagonistas Que aquí es James Marsden Bueno, no son protagonistas Son varios Pero Son varios protagonistas Y todas las Cada episodio al parecer Tendrá un punto de vista diferente Como él Y este Evan Rachel Wood Evan Rachel Wood Este, ellas son como Dos androides Que de pronto Se empiezan a dar cuenta Como de su identidad No sé, está muy interesante Porque también juega Como con estos conceptos De que es ser vivo Que es estar vivo Que es el ser humano Digo, lo han planteado Muchas películas Pero esta idea De jugar a ser Dios ¿No? Como O sea, como Las opiniones De unas personas Como Anthony Hopkins Que es un poco más Como que si le preocupa A la humanidad De los androides Pero también A lo mejor no es cierto Está por ahí El personaje de Ed Harris Como el hombre negro ¿No? El hombre negro Que el parecer Es un huésped Se siente como De Westworld Pero se parece Al personaje Que era el malo Pero no es No es Pero es como un homenaje Porque anda de negro Al Jude Brenner ¿No? Que sale aquí Es el androide El príncipe Que se vuelve malo ¿No? Entonces Creo que Digo A pesar de que Yo solo he visto Este episodio Me gustó Como las interrogantes Que te plantean ¿No? Sobre todo Los cuestionamientos De los robots Como ¿Qué somos? Y cuando el papá De la chica Esta ve la foto Y de pronto Se empieza a salir De su cabeza Como que Pues ¿Qué es la realidad? ¿No? Entonces Estos conceptos De ciencia ficción De pronto Verlos en una serie Que las están perfilando Según para que sea El nuevo Game of Thrones Yo no sé Si va a trascender tanto ¿No? El tiempo lo dirá Obviamente Y los ratings Pero Me gusta ¿No? Que de pronto Hagan este tipo de cosas Claro Y la Como la fineza Con la que está filmada La película La serie Es que es una cosa Es decir El contenido es bueno Pero la manera en que Lo presentan Esto es todavía mejor Yo creo que Muchas películas Quisieran tener El nivel de producción Que está teniendo Esta serie Si eso es lo más claro Es impresionante No y tiene cosas Como de ex máquina Otra vez como esta idea De De cuando la inteligencia Artificial De pronto empieza A cuestionar Su propia existencia ¿No? Lo vimos un poquito En Morgan También Entonces Digo a mí Ese tipo de temáticas Se me hacen Bastante interesantes Y lo acepto Como de películas Indie ¿No? Pero que una serie Que esté perfilada En HBO ¿No? En HBO Y es como Obviamente es muy temprano Para ver hacia dónde Se va a ir todo esto A lo mejor ya que acabe La temporada Le hacemos ya un review Completo Dicimos que es horrible ¿No? Pues sí Resulta que No y bueno Lo que yo tengo Mucha esperanza Son como dos cosas En Westworld Así se llama la película Pero en la Si los que recuerden La movie Si no vuelvan a ver Hay tres mundos No nomás es Westworld También hay Roman World Que es como recrean El mundo de los romanos Y está el Medieval World Que es el mundo medieval Entonces En la película Al final Cuando el protagonista Se está escapando Del malo El protagonista Hace un crossover Al mundo medieval Entonces imagínense Esta idea de un vaquero En un mundo Como Game of Thrones Entonces Yo ya como fanboy Estoy especulando En el día que a lo mejor Nos enteremos Que más de un Westworld Está el mundo medieval Y se hace como Un crossover raro Entre vaqueros Contra dragones Y como medio Game of Thrones Pero que pudieran Empalmarse estos mundos Ya más meta Sería el pedo De que Game of Thrones Todo el tiempo Fue un Westworld Todo el tiempo Fue Game of Thrones World Y de pronto Todo el ¿Cómo se llama? Jack Jon Snow Y todos eran Y todos son androides Son visitantes Son guests O androides Pero bueno Eso ya es un fanboy Estás yendo para ello Demasiado No pero si digo Todas las posibilidades De lo que presenta Que veamos el mundo de afuera Y que también hay otros mundos Mucho más grande Ojalá lo podamos ver Sí Y me lleva mucha atención También las actuaciones Son algo que Que me están gustando Bastante Por ejemplo Ahora en el segundo episodio Vimos a una Tandy Newton Que se ve poquito En el primero ¿no? Claro que me parece Como esta matrona De las prostitutas Y aquí ya desarrollan Mucho más el personaje ¿no? Y que van mucho más allá Te digo No nos revelan todo Pero nos revelan cosas Sin Sin hacerla mucha emoción O sea No es el El payoff No es saber el misterio Los misterios dentro De los misterios Entonces Esto se llama mucho La atención Y es una narrativa Bastante interesante Que a pesar de que Te confunde un poco Quieres saber más Entonces No pues yo Yo Westworld La recomiendo Ahorita Si no están viendo Esta serie Tienen que empezar A verla ya Sí pues digo Yo creo que Digo los que tengan HBO Lo pueden ver también en línea Pues ahí HBO GO HBO GO y A6 por vivir en México Y hay un montón de otras Maneras legales De ver este contenido Entonces Pues también yo Les recomiendo que sigan la serie Ya si la mitad Se pone chafa o algo Pues ya También lo estaremos comentando Aquí como avance Pero yo sí tengo Bastantes esperanzas De esta serie Pues sí Y pues de ahorita Del 1 al 10 ¿Qué calificación le das Al episodio piloto De Westworld? Pues al pilotito Pues sí le doy Un 9 yo creo Fíjate que estamos de acuerdo Miki Yo también le doy un 9 El 10 porque no Pues no sé Como quizá Es muy pronto para saber Pero vale Pues yo le doy un 9 No le doy el 10 porque Ocupo Es parte de algo más grande Pero Con lo que va Un 9 Exactamente Yo también Un 9 Y bueno Miki Ya nos acercamos A la recta final del programa Para que nos extrañen Y llegamos a nuestra Querida Y adorada sección Llamada De Ultratumba Y bueno Para los que no saben Esta es la sección Donde nosotros recomendamos Una película O dos Para la semana Y que tengan Algo que ver ahí Con su familia El fin de semana O si quieren espantar A su hermanito O algo Este ¿Te parece bien Si comenzamos contigo amigo? Así es Pues tenemos De hecho Una no es tanto recomendación Nomás como mención Porque ya Tengo también Tengo que ser Antes que nada Pero quiero ser honesto Con ustedes Y yo no soy Tan fan de esta versión De la movie Pero Bueno más bien Esta es la versión original Pero El 20 ¿De qué está hablando? Bueno ok Ahorita ya Ya las Bohemias están entrando Ok El 20 de octubre Se supone que se estrena En las cadenas Fox Una versión musical Del Rocky Rocky Horror Picture Show Del show de terror De Rocky Que se ha dado Como esa tendencia De adaptar en versión musical Varias películas Pero es un musical Ajá Esta versión Si es un musical Entonces Yo les recomiendo Que si van a ver Antes de Si Antes de que vean A nueva versión Antes de que vean A nueva versión Revisiten el clásico Protagonizado por Tim Curry Sí creo que En Susan Sarandon ¿No? Sí Susan Sarandon Cuando estaba así En su mejor época Super chula Antes de que fuera Milf Ahí estaba super No estaba muy bonita De hecho Busquen todas las movies De Susan Sarandon En su esta época Setentera de ella Y pues Se van a maravillar Con grandes ojos No fíjense Que yo siento O sea Si tiene Si está toda la movie Pero yo creo Que injustamente El tiempo Prefirió hacer esta Un clásico Contra el fantasma Del paraíso De Brian De Palma Para mí Brian De Palma Es el musical de horror De toda la historia Pero es más Como de culto Creo que esta trascendió ya El show de horror De Rocky También se convirtió En una película de culto Digo no Por eso son las funciones De medianoche Con toda la gente Siento que ya trascendió A eso ya Que ya trascendió El culto Para convertirse En algo más mainstream Para que fuck Pero digo está bien Yo tampoco soy de esos Que no Esas cosas se tienen que quedar Pues estás adecuado Te consideran underground Pero todos queremos Ser overground Entonces nadie Sale creyendo Nadie sale diciendo Quiero ser underground Y que nadie me vea Y que solo tres personas Me conozcan Todo el mundo Quieren que tu producto Tu libro Tu película La vean miles de personas Entonces El show de terror de Rocky ¿Es tu recomendación de ahorita? Es semi recomendación La recomendación real Y más porque ahorita Nacho Vigalondo Está de vuelta En el circuito de festivales Con Colosal Con Ann Haraway Y así Les recomiendo esta película Que en México Les pusieron el horroroso Título de Después de Wreck Rewind ¿Qué no se llamaba Los cronocrímenes? En España se llama Los cronocrímenes En inglés le pusieron Time Crimes Pero en México Después de Wreck Rewind Porque coincidió Que primero salió Una película llamada Wreck Que aquí la tengo también Desde la semana pasada También es española Española Pegó Y luego se trajeron Los cronocrímenes Pero dije Bueno la gente No va a saber ¿Qué es eso? Pues tú ponle Después de Wreck Rewind Y Pero ni siquiera Los productores Son los mismos Este es Nacho Vigalondo Estos son los Jaume Balaguero Y Paco Plaza O sea ni siquiera Había una relación Más que era española Que era española Y de horror Pero la verdad Esta película Y siento que por aquí Va lo que hace Isaac Esban Esta ciencia ficción Cerebral De bajo presupuesto Pero cerebral Que juega como Con estos loops Del tiempo Y como ciertas acciones Tienes que repetirlas Varias veces O como ciertas acciones Vistas de diferentes Puntos de vista Como Age of Tomorrow Que es la versión Más mainstream De este concepto Entonces si quieren ver Una de las primeras películas De Nacho Vigalondo Antes de ver Su nueva película Colosal Pues vean Los cronocrímenes O como en México Le pusieron Después de Wreck Que espantoso título Deberíamos hacer De hecho Un especial De títulos horribles Porque creo que Sobre todo En el género Se da Entonces manden Sus sugerencias De los peores títulos De películas de terror Traducidos al español Y bueno En mis recomendaciones De esta semana Yo quiero recomendar Esta Esta gran película Del director David Robert Mitchell Llamada It Follows O en español Le pusieron Esta detrás de ti Detrás de ti ¿Por qué? Primero que nada Porque estamos En la época de octubre Y más que recomendar Como clásicos Del cine de género Como Halloween Yo creo que esta fue Una de las primeras películas En traer este Como revival De este De este cine Suburbano Por decirle De Estados Unidos Que Que se trata De algo O sea No sé No puedo explicarlo Tan sencillamente Sin decir que Es como Es el más claro homenaje A Halloween Sin ser Halloween Pero aparte Agrega su propia mitología ¿No? Sí porque Y es una premisa Muy básica Entonces es una cinta Que trata de De un ente maligno Que cuando tiene sexo Te empieza a seguir Hasta matarte ¿No? Y cuando te mata Va sobre la persona Que te pasó La maldición a ti Entonces se debe Seguir pasando Si no quieres que Porque la película Está haciendo comentarios También sobre la sexualidad Sobre las enfermedades Pero no No es que Sobre hasta la juventud La gente la leyó Como que Ay es que es una película Sobre el SIDA ¿No? Ajá Y claro No No De hecho Por las enfermedades Cuando claramente La película Lo que es Es La El monstruo aquí Es la adultez Es el crecer La chica esta Cuando le tiene su periodo ¿No? Sí, sí, sí Todo este tipo de cosas Son como El sexo Reflejado como El siguiente paso A madurar Si ves la película Ningún Adulto aparece nunca No Son como Se ve la cara Entonces los adultos Que aparecen Son monstruos Ellos se mueven Como por la ciudad Sin supervisión Sin supervisión O sea Literalmente Es como Este miedo Al madurar Entonces a mí Como eterno Chavorruco Pues es uno De mis miedos Más grandes Entonces Es una película Súper recomendable Además que tiene Una banda sonora De Por parte de Disasterpiece Que es este tipo Que se encarga De hacer como Soundworks Para videojuegos En 8 bits Es genial Yo creo que Es de los mejores Soundtracks de horror Que he escuchado En muchos años Y pues Honestamente Es de las películas Que la ves Y la vuelves a ver Y la vuelves a ver Y cada vez que la ves Te encuentras algo nuevo Entonces Creo que Robert Mitchell Entiende muy bien A la juventud Y a los millennials De cierta manera Porque son muy Miren los personajes Y creo que es la película De terror Para esta De esta década Si seguro O sea Si fue una gran película Y sobre todo En entrevistas Con el director Él claramente Dejaba en claro Que Él no se va A dedicar Él no quiere ser Un director De cine de terror Pues no Simplemente Fue una idea Que él tuvo O que se dio La posibilidad De hacer Y Te das cuenta Cuando un director Realmente No es un director Nomás de género Si no es un director Que tiene una idea Primero Antes que una película Y después Cuando ves la película Dices Ah mira Que es manera Tan interesante De retratar Como estas ideas Como en imágenes Claro Y te digo Porque yo vi Su película anterior Que fue The Myth of the American Slumber Party Y también Trata con temas Sobre la juventud Norteamericana Sobre el ser adolescente Entonces Esta es una película De horror Sobre como Sobre dejar de ser adolescente El miedo a crecer Entonces Creo que Es una película Muy buena Para empezar a ver Ahorita En octubre No quiero Recomendar Halloween Todavía Pero si lo voy a hacer En un punto Porque es un clásico También tenemos por ahí Una película Que también estaremos recomendando Entre manos nos acerquemos Ustedes no la están viendo Pero que vale Entre manos nos acerquemos Y en esa La vamos a hablar A fondo Pero si Esa es mi recomendación Esta semana It Follows De Mitchell Si Entonces Pues yo creo Eso ha sido todo Por este Gran episodio De horror 24 Del día de hoy Ya saben Cualquier comentario Opinión Sugerencia Estuvimos recibiendo En Facebook No me acuerdo Una chica Que dejó ahí Un coment De que No le gustan las movies Pero le gusta el programa Entonces Así se entretiene Mismo con lo que Estábamos diciendo Dice pues Hablan de puras películas Bien chafas Pero Me cae bien Pero es Se vale Entonces Por la razón Que vean Que le estén viendo Este video Le estén dando click Gracias Y pues Dejen siempre Sus comentarios Eso los servirán Para mejorar Nunca para perjudicar Y claro Además podemos Hacer programas Basándonos en su opinión Digo No queremos Alardir Ni somos autoridades En el género Pero tenemos La facilidad De tener este espacio Y de tener el internet Para ayudarnos Y a buscar Nuestras vamosas Si porque Ustedes nos recomiendan algo Y también nosotros Aprendemos Claro Entonces Este es El horror 24 No es tuyo Ni es mío Es de todos Es de ustedes Y los espectadores Y bueno Con eso nos despedimos Muchas gracias por acompañarnos Mi nombre es Jorge Avara Y yo soy Miki Brijandes Recuerden que nos pueden seguir En Facebook Horror 24 Oficial En Twitter Con el hashtag Horror 24 También en Facebook En Instagram Pueden utilizar ese hashtag Me pueden encontrar En Twitter Como Arroba Jorge Pildim Así yo O me pueden encontrar En Facebook Como Jorge Avara Simplemente No agreguenme Sin ninguna pena Este yo Me encuentran como Arroba Brijandes En Twitter En Instagram Y en Facebook También como Brijandes Y claro Con las redes sociales De Horror 24 También estamos ahí Al pendiente De 24 horas al día Así como dice Nuestro tagline 24 cuadros de horror Estamos pendientes ahí Pero no tenemos Nada más que hacer Entonces 24 horas al día Pues eso ha sido todo Entonces nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!